Bueno, buenas, yo soy Beñat, amigo de Rafa y eso, y pues voy a hacer ahora un 24 horas de economía, que no sé a dónde tengo que hablar, por cierto. Pero bueno, lo siento por si no lo hago muy bien, tampoco es que soy experto hablando de economías. Y pues, hoy aparte tengo un seminario de economía, y pues bueno, a los interesados en qué es la grado de economía de Agordas III, verán el vídeo que voy a hacer ahora. Bueno, ya hemos llegado a la 12-3M, para los que no sepáis, la grado de Agordas III no está en Madrid, al menos la de Sociales, la de Sociales está en Getafe, la de Ingeniería está en Leganés, por lo tanto, aquellos que no residáis en estos dos pueblos de mierda, y estéis en Madrid, pues os espera un trayecto largo. Yo, para los que vayan a ir a Getafe, bueno, claro, esto es sobre economía, no es la grado de Agordas III, pero bueno, sin más, campo general. Los que vayáis a Getafe, tenéis dos opciones, podéis escoger el cercanía a Renfe, la mayoría de vosotros van a ir a Ciú, me imagino, o alguna residencia de por ahí. Tienes que pillar desde Ciú el metro, línea 6, que os aviso, es el descenso al inframundo, es la puta puerta al infierno, y luego ahí vais a los ministerios y os cambiáis. Y si no, la otra opción del transporte es, cogéis también la línea 6, y cogéis hasta Vicente Alexander, perdón, Plaza Elíptica, es intercambiado, por lo tanto, aparte de metro, también hay buses, y ahí tenéis que pillar el 441 o el 442, para ir a Getafe también. Luego, sabéis, a ver, el bus es el puto bus, a ver, es el puto tren a Auschwitz, o sea, va impetado, además hace un calor horrible, o sea, bueno, preparaos. Los que vayáis desde el norte de Madrid va a ser un puto infierno, es largo de cojones el viaje, perdéis dos horas al día, pero bueno, antes muerto que en Getafe, ¿sabes? Y bueno, a ver, yo hoy no voy a ir a clase, porque tengo un seminario hoy, el jueves y el viernes. Hoy, por ejemplo, no tenía clases muy interesantes, hoy tengo magistral de contabilidad, y una teórica de contabilidad, pues mucho no sirve. Contabilidad, lo importante es la práctica, entonces yo suelo ir a la práctica, es donde se aprende y punto. Luego eso ya, pues vosotros iréis viendo a qué clases ir, porque hay clases que, por ejemplo, me acuerdo que el primer cuatrimestre tenía la magistral de principios de economía, la cual no me servía absolutamente para nada. Luego también, muy importante, a ver, el contenido de Lagarros está muy bien, al menos en mi carrera, el problema. En general los profesores son buenos, pero sí que tiene un problema de descontextualizar, y a la hora de explicar que lo explica como si estuvieran hablando para otros profesores, ¿entendéis? O sea, yo lo que veo es que en la academia explican subgéneris, o sea, explican para el alumno, y el profesor de Lagarros Tercero explica, pues no sabe bajar al nivel que tiene un alumno primero de economía. En ese sentido, sí que os recomiendo que, sobre todo en matemáticas y así, cojáis... bueno, por cierto, os voy a enseñar por Lagarros. Ahí tenéis cafetería... bueno, es gigantesco, ¿sabes? A ver, no es la cosa más bonita del mundo, pero bueno, comparado con otras universidades públicas madrileñas, pues... joder... Así que mirad estos árboles. No está nada mal, la verdad. Y pues bueno, por ejemplo, tengo un seminario muy interesante sobre economía post-pandemia, que va a venir Luis de Indos, Vicepresidente del Banco Central Europeo. Va a venir también mañana el señor Laschetti. Esto también quiere decir que Lagarros Tercero a nivel de seminarios, luego también para pagar de buscar trabajo, charlas, conferencias... Yo tengo muchas veces conferencias sobre banca de inversión, banca privada, etc., que es al fin y al cabo en el mundo que voy a intentar meterme si la nota me lo permite. Pero eso también al oro, la nota es importante. Al primer año, quizás no tanto, porque claro, el primer año tú vienes... Sobre todo a los que venimos de fuera, yo soy del País Básico, pues claro, el primer año pues estás perdido de cojones. Sobre todo el primer cuatri, yo hasta octubre no sabía ni por dónde me daba el viento. El primer cuatri, pues es entre que estás, no sé, ubicándote, entender cómo funciona, porque claro, vienes de bache, bache es un puto chiste. Entonces, claro, llegar de bache a la uni hay un salto de cojones, y más si vienes de fuera. En mi caso es que estoy en colegio mayor, como Rafa, y pues en ese sentido, pues es jodido. Academia, tema de academia, muy importante. Para los que hay que sacar a los terceros, claramente hay una academia que está muy bien, que es Monteros-Espinoza, la cual os recomiendo. A ver como tenéis la biblioteca, que está al fondo, no es algo muy grato, la verdad, a mí no me gusta. Yo no suelo ir nunca a la biblioteca. No, no me concentro, la verdad. Bueno, tampoco me concentro en mi avión, no me concentro en muchos sitios, pero bueno. Luego también, en exámenes, pues también tenéis que saber aplicaros, empezar antes, estudiar etc. No es mi caso, la verdad, yo es que a nivel de estudio soy un puto desastre de organización. Yo lo que he suelado es sacarme cuatro y dos semanas matándome a estudiar. Y ahora, para hacer el último vídeo, pues voy a hacer un poco el resumen de la carrera. Pues a ver, sobre el agarro tercero, pues os puedo decir que es una de... Pues a ver, es chungo de entrar en economía, la verdad, es un 12 o un 12 así. Creo que el año que viene con el tema de... o este año, con el tema de que el selectivo lo van a poner más difícil, pues seguramente bajará un poco la media. Luego, a ver, valoraciones finales sobre la carrera. Pues es un hecho que vais a necesitar academia, al menos que no quedáis estar hincando el puto codo todo el puto día en la mesa. Vais a necesitar academia, luego, mi valoración sobre la carrera. A mí es una carrera que me gusta, me gusta mucho, la verdad. O sea, tengo mucha vocación de economista, la verdad. Me gusta mucho la economía, me ha traído mucho también la economía política, un poco también la filosofía. A ver, en la práctica, las carreras son mates, teoría económica y un poco también, pues, de teoría de empresa. Pero eso, nada, en marketing, por ejemplo, la diferencia principal de economía con ADE, que mucha gente no entiende cuál es la diferencia entre ADE y economía. Algunos dicen que la economía es más teórico, ADE es más práctico. No, no tiene nada que ver con eso. En ADE, pues ves más el mundo de la empresa y ves más micro. Y al ver más la empresa también, ves más el marketing. Para mí la principal diferencia es que en ADE vais a ver mucho marketing y mucha más contabilidad. Mientras que en economía vais a ver muchas más mates y más teoría económica. Luego también, para si estáis pensando en el derecho de economía, punto uno. La nota de corte es alta de cojones. Yo me decanté más por economía. Bueno, primero es que no hubiese entrado ni por el forro, por la nota de corte que tiene. Y segundo lugar, en caso de que pudiera haber entrado en derecho de economía, pues prefiero economía, pues porque son cuatro años. El otro son cinco o seis, unos cinco y medio, creo. Y pues claro, ves mucho más el derecho. A mí el derecho me ha ido a punto asco, ¿verdad? He tenido un poco de derecho y no me gusta nada. El derecho que necesitas, porque en la economía también necesitas usar un poco leyes, sobre todo el derecho económico, fiscal, mercantil, etc. Ya lo vais a ver, tranquilos. Meterte en un doble grado me parece que, o lo tienes que tener muy poco claro para luego así tener más puertas abiertas. O, hombre, a ver, luego también, ojo. Si el derecho de economía y tienes muy buenas notas, las empresas se van a matar por ti. Porque más raro es tercero, tiene mucho prestigio. Luego también salidas de la carrera. A ver, economía es una carrera muy abierta. En ese sentido, a ver, siempre, pues, intenten no ser médicos. Eso es un acaso obvio. Pero en ese sentido, pues, podéis trabajar de auditores. Podéis trabajar de consultores. Podéis trabajar de economistas, ¿no? También intenté todas las mierdas de funcionarios. También tenéis oposiciones de alto funcionario y de bajo funcionario. También intentéis, si tenemos que entrar al funcionario, no haces ser un puto profesor, un puto administrador de la asociación, que eso es puta mierda, ¿sabéis? Pero para otros funcionarios también hay impuestos interesantes, que es todo el tema de, pues, inspector del Banco de España. Muy interesante, inspector de Hacienda. Un trabajo muy asqueroso y que tienes que llegar a putear gente, básicamente, no lo recomiendo. Y Teco, que es técnico comercial y que no está de Estado. Tema de inspector del Banco de España. La posición es chunga de cojones. No tanto por el temario que, bueno, tienes que saberte los temas, pero, además, en inglés, lo tienes que cantar muy bien en inglés. El problema, muy pocas plazas. O sea, no os vale con aprobar. Por ejemplo, Teco, sí os vale con aprobar. Son todos oposiciones chungas de por sí. Hay unas más chungas que otras. En Teco, si aprobáis, sois funcionarios. Las plazas suele haber el mismo número aprobados. Incluso hay veces que ni siquiera llega el número aprobados para el número de plazas. Si aprobáis, pasáis. Entráis en Teco y, pues, tenéis que valorar, pues, que son 40.000 euros desde que empiezas. Por ejemplo, un auditor de Price, un Nendeloit así, pues, que empiezan ganando 20, 25, y van a estar ganando una puta mierda hasta que no lleven varios años a la compañía y no los echen. Que bueno, es difícil. Normalmente la gente se va porque son trabajos muy esclavos. Luego, auditor, auditor. A ver, auditor es un trabajo que, al menos que no sea el tío más inútil del mundo, entras. Y luego, las Big Four son preferibles, porque hay el sentido de trabajar en una Big Four, que son, para los que no sepan, una Big Four son estas grandes compañías de consultoría, auditoría, etcétera, que se dedican a solicitar grandes empresas, etcétera. Y, pues, la mitad de los que estudias economía y ADE vais a terminar en una Big Four. Yo seguramente voy a terminar en una. Para los que no me cojan de la banca privada o de la banca de inversión, lo cual, viendo mis notas, está jodido. La verdad, hay que ser sinceros. Entonces, en este sentido, pues, son trabajos interesantes. Si estás ahí en una Big Four tres años y luego ya te colocas en otro sitio, pues, me toco incluso en banca privada, a lo más tarde puedes hacer un máster, especializarte, etcétera. Banca privada, banca de inversión. A ver, la banca de inversión genera los mercados, genera los productos financieros, yo lo que tengo entendido. Y banca privada es el que se le dan un patrimonio, una cartera de X dinero y tú te tienes que llegar a invertirlo en X sitios para que se genera una buena rentabilidad. Yo ya he ido a unas cuantas conferencias de gente que trabaja ahí, gente, sobre todo, más de banca privada, más de banca de inversión. Y, a ver, mis valoraciones. Banca de inversión tiene que ser un puto crack. O sea, porque ahí también hay muchos ingenieros, etcétera, porque las metancias son muy importantes. Nosotros estamos ahí por el tema de la economía. Una persona que estudia ADE es muy, muy jodido que termine en banca de inversión. Nosotros tenemos ahora una opción. Sobre todo aquellos que luego en tercero y cuarto se especialicen en econometría avanzada, matemáticas financieras avanzadas, etcétera. Y luego, pues en ese sentido, a ver, banca de inversión os tiene que gustar mucho porque es un trabajo en el cual, pues, si no te gusta mucho, en el cuarto día ya te tiras por la ventana, ¿sabes? O sea, son muchas horas al día. Pensad que en todas van a ser muchas horas. O sea, preparados. Porque auditor, pues, vais a trabajar 12 horas al día, 5 días a la semana, que no cierres ni los fines de semana. Sobre todo en los cierres que suelen ser a fechas de febrero. De navidades a febrero, a finales de febrero, os espera la muerte si trabajáis en el mundo de auditoría. Consultoría, pues, depende de los proyectos y eso. Banca privada es más tranquilo que la banca de inversión. También vais a meter muchas horas, pero el trabajo aparte es más bonito, es más social, es más comercial. Luego, pues, más puestos que controles financieros de empresas de multinacionales. Y luego, si os va bien, podéis terminar de directores de multinacionales. En todo lo que sea controler financiero de gestión, pues, tanto en posturas multinacionales, como en la salud, farmacéuticas, etcétera, podéis trabajar. Entonces, también es otra opción. En eso es el tema de salidas. Y luego, más volviendo a la carrera. Que estoy vibrando un poco, la verdad. Ah, sí, sobre el tema de profesores. Pues, a ver, profesores, como en todas partes, hay profesores mejores. Normalmente, la carrera extracción tiene relativamente buenos profesores. Yo, por lo que puedo decir, puedo decir que hay mejores profesores de lo normal. Hay profesores muy malos. Eso sí, yo he tenido uno que es nefasto, horrible, espantoso. Un señor que me daba magistral de principios de economía. Malísimo, malísimo. Nadie iba a su clase, malísimo. Y, pues, en ese sentido, pues, tenéis la suerte de tener la academia que yo os puedo recomendar. Es Espinosa, Los Monteros. Yo me saqué bastantes asignaturas gracias a esa academia. Si no, no aprobaba ni de contra. Y luego, pues, tenéis matemáticas 2 de economía. Que, básicamente, dais un poco de estas ecuaciones de tipo Gauss, así como dais en batch. Pero, bueno, más complejo, obviamente. Pero eso es lo fácil. Eso es el primer mes. Luego, ya vienen integrales y varias variables. Que ahí ya, lo que se dice la guía de atrás, os la van a poner fina. Y luego ya vienen sucesiones, que no sé lo que es. Pero nos han dicho que es aún más jodido que integrales. Y que nos preparemos. Entonces, pues, estoy a las expectativas. Pero, bueno, no tiene muy buena pinta, la verdad. Y, pues, pues, bueno, eso es todo. Con Fade y así. Fade y Aires, lo que es, que es una empresa. Eso es muy fácil, la verdad. Yo no hice ni algo de ese comercio. Y luego, derecho también es muy fácil. La verdad, derecho estoy destirado. No sé si fue por mi profe o no. Pero, vamos, muy fácil derecho. Sobre todo, diferencias importantes entre ADE y economía. Es que ADE tiene marketing y contabilidad mucha más. Y se dedica más a la micro. Economía es a los que les guste más. A mí, por ejemplo, micro me aburre. Es una asignatura que me parece asquerosa. Pero, en cambio, macro me encanta. Entonces, por eso escogí economía. A mí, el marketing me parece una puta mierda. Eso ya, bueno. De más experto, Rafa, a mí me parecen todos unos vendeumos y unos vendemotos. A mí esas cosas ya me gustan. Me gusta el objetivo, la sustancia, ¿no? Como lo dices. Pues eso. Básicamente ya os he dicho las salidas. Os he dicho un poco las carreras. Las asignaturas. Donde tenéis que tener ojo cuidado. Ojo cuidado, sobre todo, son principios. Y, pues, no sé. También depende, pues, es que profesor. Estoy presentando en derecho. Estoy como una hija de puta y, pues, os lo he dado un par. Entonces, pues, bueno. Eso ya depende del trozo que os toque. Ya iréis viendo. Y, pues, aparte de eso, tranquilos. Que la academia es muy buena. Tiene buenos precios. Y, pues, básicamente eso sería todo. Así que nada. Chao. Que cayó la noche. La nena me dijo que no tose, pues la puse a fumar. Y la prefiero a ella, aunque tire en un par. Quiere repetir la noche de la que hablé la original. Con ese flow, 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 flow. Mas ir a buscarla, nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know. Pero tú sabes, tesoro, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses. No. 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 Para... ... Seguimos. Ayudal.